Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con un poquito de Core Keeper A ver, hice un parón en este juego por un motivo Y es que me puse en contacto con los desarrolladores Y les dije, oye, ¿el idioma español para cuándo? Que somos muchos Y resulta que me dijeron, lo tienes el mes que viene Y dije, ¿cómo? Y en el mes de julio supuestamente iban a sacar el idioma en español Digo supuestamente porque estamos al final de julio y no está Pero luego me escribieron y me dijeron Oye, hemos tenido un pequeño problema técnico Se nos ha retrasado Pero sí o sí, lo vamos a sacar en agosto Junto con un nuevo bioma, nuevas mascotas Y un montón de historias más Y me dije, venga, pues al lío Nos quedamos en Para los que estuvieseis siguiendo el juego y demás Tenemos que buscar un boss en esta zona de aquí Vale, la zona boscosa y demás Tenemos que buscar un boss, que es un slime de veneno Tengo varias zonas marcadas para mirar e investigar Porque habrá cosillas secretas por ahí que hay que ver Y que todavía no he visto Perfecto, quiero meterme ya con el tema del agua Para seguir avanzando Y luego iremos al desierto con los cars, los bugis Y todo lo que la parafernalia, toda esa calle por ahí Así que lo primero que quiero hacer Sin, pero vamos, sin entretenerme Es un barquito, gente Tengo ya todo preparado para hacer dos cosas Una, un barco Ya tengo octarine, vale Octarine es Vale, se lo quito, se quita Octarine es esto, vale Octarine es esto De hecho me voy a cambiar de lado Vale, ahí, perfecto Octarine es, bueno, pues el nuevo El nuevo mineral que encontramos en la zona de agua He encontrado uno concretamente aquí Por aquí cerquita estaba Era subiendo un poquito para la derecha Bueno, por aquí Por aquí hay un mineral de estos de octarine Aquí, porque aquí no tengo la construcción Y le estoy sacando ahí a tope, vale Con una automatización de extracción de minerales Y vamos a tope No me entretengo más Quiero coger un huevito también Eh, para el Azeos Esto nos lo daba aquí el colega este Venga Ah, mira, ya lo he cogido Vale, perfecto Directo preparado para cogerlo Listo Pues dejo un par de cosillas Y nos vamos a buscar el IBI Ya lo tengo preparado todo listo Solo nos falta un pequeño detallito Y es este He dicho que ya está bien De tanto caminar Y a partir de ahora Nos vamos en mangonetilla A tope Me encanta porque Vas viendo como tu mundito ahí Así, tranquilamente Con esto Y mira, ves los enemigos No sé, está chulo un viajecito así, eh Eh, que pasa Si me ibas a cazar Está listo el crack Venga, nos vamos al final Que el final es Pues mira, bajamos todo esto Vamos a hacer así Todo recto, todo recto, todo recto Y nos vemos ya en Azeos Del tirón Bueno, pues ya estamos llegando Zona de Azeos Y epa Parada final Vale Eh, no me he tenido una cama Pero voy a Voy a confiar en que En que la cosa no se me líe mucho, eh Nos comemos esto Esto Uno de estos Vamos ahí a tope Venga Okidoki Venga, un Azeos Para ir calentando ¿Tengo trampa? No, se me había traído las trampas Va No pasa nada ¿Quién dijo miedo? Lo que sí que me voy a poner Es esto, mira Y bueno, ya veremos El huevo ¿Dónde está el huevo? El El huevo por el puente Venga Plantamos el huevo Y al lío Venga Ahí, ahí A ver, cuidado Con calma Céntrate De hecho, mira Me voy a poner No No sé cómo Dónde está la espada Aquí, ah, vale La tengo ya aquí A ver, atentos Esta espadita, ¿vale? Venga Vamos a darle con calma Con cuidado Vale Quitamos esto No queremos Que se nos líe Eh No Madre mía Madre mía ¿Tú qué haces aquí? Lo pago Quita en medio Ojo, ojo Ojo Vale Tómate una poti Que se nos líe Que se nos líe Vamos Vale Me ha costado un montón No me preguntes el por qué Pero me ha costado Un montón El 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 Aceos este De la Virgen de la Verna Ojo El pico anciano Bueno, ni tan mal 82, 100 70 67, 81 Escucha, me he gastado Todas las potis, eh Ha sido un combate a muerte Pero locura Pero bueno Nos ha dado el pico anciano Con lo cual está bastante bien A partir de ahora Op El megapico Bueno, no lo vamos a cambiar de momento Pero este es el megapico, gente Ni tan mal Esto lo pillamos El Aceos Lo pillamos La figurita de Aceos Ojo Skyrim 17 Bueno, 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 bueno Y el chulume este Vale Si yo Claro, tengo este Claro, con esto ya Me quita lo de recuperar vida Pero voy a tope, eh Voy a tope con esto Esto Me lo llevo Gracias Pues se me ha Esto se ha quedado aquí volando Me ha costado, gente Me ha costado Pero Pero no lo hemos llevado Mira, esto te lo llevas también De gratis Voy a recuperar un poquito de vida tranquilamente Y nos vamos a buscar a Libby Ojito, ojito Mateo, ojito ¿Dónde nos hemos metido, loco? ¿Pero qué es esto? Que nos dispara por todos los lados Bueno, 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 bueno La palmamos La palmamos, gente La palmamos Bueno, 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 bueno Espectacular la vida Ah Que me matas tú Vale Calmemonos Se ha complicado aquí la cosa Pero me mola ¿Quién dijo miedo? Solo tengo una podi Me la he jugado Me la juego Pero bueno Vale Escucha, lobito Ataca Venga A por ellos A ver Vale Ujo Creamos un rayo Perfecto Buenísimo Eh Mandado Para atrás, para atrás, para atrás Nos retiramos Venga Vamos, vamos, vamos Un poquito de vitalidad No nos viene ni tan mal Vamos, vamos, vamos Cuidado que como nos pegue alguno Sin que no Sin que le veamos Se nos complica el asunto, eh Pónete ya, ¿no? ¿Cómo lo ves lo de morirte? ¿Lo ves bien? Menos mal, tú Cuidado, otro aquí Escondidos Es que estos Estos Ojito, eh Ahí, ahí Ataca, ataca Esa es la buena Esa es la buena Ahí va Ahí va Buena, buena y buena Ahí Hay más, hay más, hay más Otro aquí No No, no No ¿Pero qué haces? Ay, Dios mío Vale, ha fallado, ha fallado Es nuestro, es nuestro Buenísima, buenísima Ojo ¿Esto es desierto ya? Esto es desierto Oh 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 Esto es Esto es desierto ya, eh Con circuito incluido, tú Vámonos Vámonos Otro car Increíble ¿Pero queremos meternos ya aquí? Sí, ¿no? Hacemos Espera, 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 espera Me lo llevo Vámonos ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlo? ¿Cómo chano, no? Y a la meta Ole A ver, gente Que estoy llegando aquí a una zona Un poco interesante Ojo, tengo esto petaísimo Tú petaísimo Que tiro Que tiro, que tiro Ya estoy Que tiro Esto Fuera Mirad Me acerco a esta puerta Con Esta planta Se ilumina Y Oh 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 No te estoy creyendo nada No te estoy creyendo nada Esto me lo llevo Me lo llevo por Esto Vale Esto nada Esto me lo llevo Y aquí lo rompemos todo Vale, ya estaría, ¿no? Vale 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 Y vale Perfecto Ujo Me han dado uno de estos Que en un futuro Os diré para qué sirve A ver, gente Hay que darle emoción a la vida Hay que darle emoción ¡Viva! Estoy hablando Y me empano Y me empano, gente Y me empano Vale, con calma Cómete eso Cómete aquello Venga Y del tirón Problema Los A ver Esto no es el problema El problema son Los brazos largos Eh, eh, eh Buenísimo Dios, que estacazo les meto, tú O sea, críticos de casi mil ¡Vámonos! A ver, necesito ¡Cúbreme! Así que vamos a ver Si para arriba o para abajo Hay algo ¡Válgame lo que hay aquí encima! ¿Pero qué hay aquí alrededor, loco? Increíble Vamos a ir poniendo luces Para que se vea mejor Estas lenguas de aquí Son las que tengo Bueno, no sé si la tapas Es que aquí ahora que te despistas Sabes, te acorralas ¡Madre mía, loco! ¡Pero cómo enchufo! Increíble Gracias, perrete Esto te lo llevas A ver, vamos a limpiar aquí abajo Salir Que os estoy viendo Que me queréis hacer La trama ¡Uf! ¡Cómo he esquivado ahí! ¡Madre mía, cómo limpiamos! ¡Es increíble! A ver Bien Aquí se viene lo difícil ¿Vale? Limpiar Si una planta de esas me golpea Me stunea Es decir, que me deja parado Durante un ratete Si en ese momento Vienen a atacarme Estamos muertos Pero del tiro, ¿eh? Vale, a ver cómo lo hago Porque, claro Intentar pegar a eso Mira No puedo pegar a eso No me ha dado por un pelo, ¿eh? Y si me acerco Verás la lengua Mira ¡Eh! Quita ahí Mira cómo me dispara Vale, ¿cómo lo hago? Nada A base de paciencia, ¿no? Mira El perro se ha encargado de esa Perfecto ¡Muy buena caraca! Vamos con la siguiente Vale Vamos bien Nos ponemos aquí ¡Eh! Mira Me stunea Me stunea No, 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 no Sal, sal, sal Sal de ahí Lo bueno es que si se me pone ¡Qué bueno el perrete! También se enchufa, ¿eh? Vale A ver Esquivamos Golpeamos Esquivamos Golpeamos Buenísima Pues lo mismo con la de abajo ¡Op! Venga ¿Otra? ¡Ay! Estamos a duele a muerte ¡Hala! Pon cositas de estas Y que vengan ellos ¡Que vengan ellos! Por cierto Si lo preguntáis ¿Por qué vamos tan lento? Es por el suelo este Vale El suelo este son de esporas ¡Ojo! ¡Qué buena esa! Vete rompiendo de cosillas Hasta el final Hasta el final ¡Ay! Enorme Son de esporas Y... Claro Eh... Se complica Vale Esa me la he llevado Bueno, gente Después de un duro Y arduo trabajo De limpieza Nos acercamos por fin A uno de los cofres Que no veas Mira, he recorrido Toda esta zona de aquí arriba Nada He recorrido esto por aquí Nada Que por cierto Mira que guapo Se ve las carreteras Tú Los circuitos, eh Ojito con los circuitos Vale Y a partir de ahí Me he ido para abajo He redoveado esto Me he hecho una mazmorra entera Por aquí He girado por aquí Aquí pensaba que podía salir Pero no ha salido Con lo cual Me he ido por aquí también Que parecía que sí Pero no Esto de aquí Hmm Pero no El caso es que no Gente Y incluso he recorrido Esto de aquí y tal El caso es que no aparece Por ningún lado Y me he dicho Bueno, pues en cuanto tenga 90 Vamos a crear el buscador Y a partir de ahí Le enchufamos Dicho todo esto Vamos a pilar de mesa Venga Última mesa Ay La tenemos Eso es Eso es Quítate el carricoche Vamos a ponerla aquí De momento Y ya la pondré por ahí Vale ¿Qué nos trae esto? Bueno, pues ya esto nos trae Vale, vale Con octarina, ¿no? Tenemos el pico 8705 Mira, justo Más o menos va Bueno Es mejor que este, ya Y luego tenemos La pala Tenemos Mira Para llevar Octarines Sí, sí Más 20 slots Más Ojito, ¿eh? Yo creo que con esto Ya hacemos el cupo de esto La nueva caña de pescar Y a partir de ahí Pues el ambiental Ojo Importante Los teleport ¿Vale? Esto es importantísimo Porque aunque son Muy, muy caros Merecen mucho la pena Porque básicamente Vas de una zona a otra Así Con lo cual está Muy bien Y luego por aquí Bueno, pues más cosillas Que iremos viendo Poquito a poquito Yo creo que algunas de estas Puedo ir haciendo ya Y luego, bueno El suelo Los puentes El suelo que se puede pintar Las vallitas Con su puerta Vale Eh Uh, la forja Vale, a ver Por hacer algo El yunque, ¿no? Vamos a coger 15 Y hacemos el yunque Yo creo que el yunque ahí Del tirón Mira, de hecho Cógete lo todo Dejo una muestra Por si hay que guardar más Tengo por aquí Voy a coger 30 Que tengo por aquí O 30 Eran 30, 32 O algo así Mira, 32 Del tirón Venga, vamos Vamos a hacer cositas Gente, vamos a hacer cositas Esto por un lado Vamos a hacer cositas O puedo hacer una No, pero hay que coger más cosillas Hay que coger más cosillas Vale, esto es para las joyas Bueno, de momento Venga Ahí lo ponemos Vale La armadura 25 5, 13, 5 Vale El set completo Te da Velocidad de ataque Ojo Y aumenta un 2% Según vas perdiendo vida Algo así Más o menos Ni tan mal, ¿eh? 29 de vida 15 de armadura 6,6 de velocidad De picar Más 6% De velocidad De ataque Cuerpo a cuerpo Vale Aquí me da 5,6 de rango de ataque 18 armadura Vida Vale Aquí tenemos la espada 165, 201 Vale No es más que esta Pero imagino que será 2,5 Vale Que efectivamente Es mucho más rápida Eso sí Y estos son 124, 150 Ya se va a notar ¿Dónde vamos sin hacha? Pero si con esta que quita 149, 181 Le reviento Ya con esta O sea Ya con esta ¿Dónde vamos sin hacha, loco? ¿Dónde vamos sin hacha? ¿Cómo suena, niño? Le pego a la vaca esa Y le hago filetes Troceados Ya, directamente Salen hasta hechos Aquí es donde tengo que salir Los slimes moraditos Y no me salen Voy a buscar unos cuantos slimes más Y continuamos Ahora sí que sí Por fin Ya lo tenemos El escáner Del nuevo boss Vale Por favor ¿Dónde te metías? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde te metías, muchacho? ¿Dónde te me metías? ¿And the winner is? Uh Madre mía Justo en todo el medio Mira Le he rodeado Vale Pues mira Ya me había bajado La parte de abajo Porque pensaba Que la parte de arriba No lo iba a encontrar Así que nada Tengo que ir a por el boss Ojito, ojito Matojito Que ya hemos llegado Gente Vale Estamos ya Muy, muy cerquita De hecho ya aquí Está todo Moradito Mira, mira, mira Mira cómo se escucha Mira cómo se escucha Bueno, 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 bueno Bueno, bueno A ver Una zona Por aquí, por ejemplo La camita Me he tenido una camita Porque luego siempre Si se me complica O se me lía La cosa pues Efectivamente Se complica Mira cómo duermo ¿Eh? Feliz como una perdiz Madre mía Tu niño Madre mía Vale, ya está Hemos dormido Feliz como una perdiz Ahora le ponemos ahí ¡Musicote! ¡Ojo! Golpe que te crió Iba a decir armote Pero claro En ese momento Me ha venido ahí Un golpecito ahí De aquella manera No No comas tanto Si los quiero golpear Es que mira Con 12 El crítico ¡Qué loco! Puntos a añadir Ninguno, ¿no? Vamos de todo Vamos con el perrete Full críticos Contravoces Ahí, ahí Perrete Vamos a limpiar esto Vale, nuevo punto Espera, nuevo punto Tengo para subir punto Yo creo que hace Mira, mira, mira A ver, gente Vamos a ello ¿Vale? Lo que vamos a hacer Aquí es lo siguiente Vamos a limpiar Todo como si no hubiese Un bañada No le tocamos ¡No, no, no! Vale, vale, vale Vale, vale Ojito, ¿eh? Vale Como pillo A ver Con esto Le doy bien ¿Y eso qué es? ¿Qué me haces? Corre, corre, corre Vale, vamos De lejos, de lejos De lejos No tenemos prisa Digo, lagazo No, por Dios Tú cura, tú cura ahí No, no, no Que no vuelva, que no vuelva Que se recupera la vida ¿Pero qué haces con la vida? Que no vuelva Venga No, otra vez Si es que se me va el ratón A la otra pantalla No me hagas eso, ratón Que la palmamos La palmamos Vale, vamos a hacer una cosa Ahí damos Estamos a un golpe Yo me sigo curando la vida Pero No me he tenido pociones Me había jugado Estamos a un golpe Importante Que el ratón no se me salga De la pantalla Pantalla Es lo que Vale, gente Segundo intento Venga, va Ahora con calma Venga, vamos a apuntar bien Tengo una mosca encima Que me está dando por saquete Venga Vale A ver Y si le meto uno de estos fuertes Nah, esto no le hace mucho daño Esto sí, ¿no? Vale Pero gente Si le pegas a alguna Triunfas, ¿eh? ¡Mosca! Por favor, ¿eh? Que estoy ocupado Venga, dale Escucha Ahora sí Ahora sí Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Que se me lía ¡Ufú! ¡Va, va, va! Aquí ha pasado mucho de estos Vale, vale, vale Explosiones por dos diez A tope 1269 de crítico Vámonos Cositas Cositas tenemos Eh A ver Esto lo quitamos Esto no me interesa Esto no lo quiero Y el resto Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo A ver Nueve slime Bien Esto bien Esto bien ¡Oh! Un huevo ¡Oh! La mascota de este Me la ha dado el tirón Perfectísimo Una Ojo Esto es un escudaco Enorme En plan Diecisiete armadura Veinticuatro por ciento De poder De aplicar Veneno Al 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 bloquear Al bloquear Golpes enemigos Y re Y re Y re Ojo 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 Y le reducimos la vida ¿No? Algo así Es como Le reduce Un 75% La posibilidad De recuperar vida Que bueno Que normalmente Es a lo que sea Un boss Pues poco más Y la figura De Libby A tope con todo ¿No? Vale Pues ahora sí Y el chest De Libby Perfecto Ahora sí Nosotros ahora Tranquilamente Marcamos aquí La zona del boss Porque si no Luego no hay Dios Que lo encuentre Y ya tenemos aquí La super zona del boss ¡Ole! ¡Ole! Ahora sí Ya podemos romper aquí Tranquilamente Cositas Me acabo de dar cuenta De que en una de estas Hemos cambiado la imagen Pero bueno Aquí Hemos cambiado la imagen Aquí Se está abriendo el fondo El croma afuera Bueno, 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 bueno De locos De locos De locos Gente De locos Perdonad por eso La emoción del momento Ni me das cuenta Tú Qué locura Vale Ya estaría Yo creo que por aquí Dejamos el vídeo Habrá que repetir Este Libby Para que se vea bien Y sin el croma Ahí haciendo Cosas raras Ya está Ya está Siguiente A ver El siguiente ya Lo que vamos a hacer Es irnos a la zona de agua Ya os digo Como os dije al principio Del vídeo Se ve una actualización Ahora en agosto Con el idioma En español Con lo cual va a estar El juego completo En español Cosa que me agrada Me agrada bastante Así que Nos queda el tier del agua Nos queda el tier del desierto Y ya supongo Bioma del agua Bioma del desierto Y van a meter seguramente No sé si la misma actualización De agosto Yo creo que sí Van a meter nuevas mascotas Un bioma del cristal Con lo cual Ahí tenemos Para darle durillo Así que en estos días Andaré jugando Al cobre keeper Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao